y peor aún, arte como una forma de producción. La forma que inicialmente había sido una consecuencia de la necesidad de empacar una experiencia, ahora pasó a ocupar el lugar del producto. Hace no mucho me encontré con una cita que ilustra el problema. Cada palabra alguna vez fue un poema. Es de Ralph Waldo Emerson, un autor a quien nunca le había puesto la más mínima atención porque, irónicamente, pensaba que solamente trabajaba con palabras. El mercado capitalista nos enseña que si un objeto puede ser vendido como arte, es arte. Esta descripción culturalmente cínica oscurece una realidad mucho más profunda. Esta realidad es que el propietario del contexto último de la obra de arte determina su destino y su función. La propiedad del contexto, que es una de las formalizaciones del poder, es un hecho político. Esta propiedad es tan fuerte que incluso las manifestaciones que son y contienen materiales supresivos son rápidamente comercializadas. Esta comercialización subraya el hecho, aunque muchas veces negado, que la política sea una parte de la definición del arte. Y es como consecuencia de la propiedad del contexto y de esta negación que la separación de arte y política en entidades discretas no solamente es reaccionaria y una manera de limitar la libertad del artista, sino que también es una falacia teórica. De manera que si todo arte es político, de manera que sí, todo arte es político y no todo el arte es lo que entendemos como arte político. Arte político, en cierta forma, significa que subdividimos el pastel del conocimiento en tajadas, en tajadas, en un número de la revista Forum, la artista norteamericana Andrea Fraser enfrentó estos problemas de una forma que me gustó mucho. Definió al arte político de una manera similar a la que yo definiría a todo el arte. Cito, una respuesta es que todo arte es político. El problema es que la mayoría del arte es reaccionaria, es decir, pasivamente afirmativo de las relaciones del poder bajo las cuales fue producido. Yo definiría al arte político como el arte que conscientemente se propone intervenir en las relaciones de poder en lugar de solamente reflexionar sobre ellas. Y esto significa necesariamente las relaciones de poder dentro de las cuales el arte existe. Y hay una condición más. Esta intervención tiene que ser el principio organizativo de la obra de arte en todos sus aspectos, no solamente en su forma y su contenido, sino también en su forma de producción y de circulación. Fin de cita. Se puede afirmar que la enseñanza del arte se dedica fundamentalmente a la enseñanza sobre cómo hacer productos y cómo funcionar como artista, en lugar de cómo revelar cosas. Es como decir que enfatizamos la caligrafía por encima de los temas sobre los cuales queremos escribir y cómo vender esas páginas caligrafiadas. Y con ello, bajo el disfraz de lo apolítico o de una política consumida instantáneamente, servimos a una estructura de poder que es totalmente política. Para peor, enseñar a fabricar productos es algo fácil y cómodo y por lo pronto una situación en la que se puede caer, quedar y sentirse bien. Mientras que estos temas constituyen el carozo de lo que considero una segunda etapa en la formación del artista, ellos también informan los ejercicios preparatorios en una primera etapa. Por ejemplo, cuando todavía enseñaba, distribuía entre mis estudiantes pedazos de basura que encontraba en el piso del salón de clase. Les explicaba que no eran fragmentos, sino productos perfectamente terminados que tenían un uso práctico definido dentro de otra cultura. Como ya no existía la función original y verdadera del objeto dentro de nuestra vida convencional, podía ser un resto del cigarrillo arrugado, un pedazo de goma mascada, etc., el estudiante tenía que deducir una nueva aplicación. De las especulaciones estaban excluidas el arte, la religión y la decoración, ya que los objetos generados en estas ramas son arbitrarios y sin funcionalidad práctica. Tampoco se podía usar la analogía del cuchillo Swiss Army, que contiene varias herramientas de uso diverso y que se pliegan juntos a la navaja. Se suponía que el objeto entregado era un diseño perfecto para una aplicación determinada. Por lo tanto, la solución mejor era la que lograba utilizar más partes del objeto para una sola función determinada. Esta forma de ingeniería en reverso o retroactiva o de descodificación también refleja una manera de tratar de entender una obra de arte. Frente a una obra nos enfrentamos a una respuesta de la cual tenemos que deducir cuál fue la pregunta. Lo interesante de esta forma de ver las cosas es que a veces aparecen preguntas que corresponden mejor a esa respuesta que la pregunta original del artista-autor. En ese sentido, el proceso de comunicación no se limita a la transmisión estricta y fiel de un mensaje. Es un estímulo para la especulación en donde hay retroalimentación de la obra hacia el actor y hay una participación creativa del público. Pero hay otra metáfora paralela para el arte. Es la de considerar la obra como resultado de un juego en el cual uno tiene que tratar de deducir las reglas que generaron la obra para luego decidir si la obra fue producto de una buena jugada. Y la contrapartida aquí es diseñar un juego que produzca buenas obras de arte no importa el nivel de educación artística del jugador. La definición de este juego acepta dos extremos. Uno, un juego totalmente abierto en donde las reglas podrían ser usar un lápiz y una hoja de papel y dibujar cualquier cosa. Y segundo, un juego totalmente cerrado en el cual las reglas son tomar este dibujo con zonas numeradas y llenarla con los colores numerados correspondientemente. En el primer juego la libertad es bastante total y el resultado es impredecible pero el porcentaje de fracaso es altísimo. En el segundo ejemplo, hay carencia de éxito también sirve para discutir en forma menos simplista los problemas de comunicación entre el artista y su público. Rivera quiso educar a un público nuevo sin conocer o aceptar la regla de ese público. Una de las reglas era justamente que el propietario del contexto último de la obra de arte determina su destino y su función. Y aquí el propietario era Rockefeller y Rockefeller no quiso que Rivera se pusiera en comunicación con el público que él quería o por lo menos que le dijera lo que quería decirle. Y todo esto, estas relaciones y cómo discutirlas también es enseñable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!